Un gusto y un placer, como siempre, poder organizar la reunión. Bienvenidos a la Comisión 21. Hoy seguimos codiseñando el podcast. Como decía, una felicidad siempre tener la posibilidad de que ustedes, como estudiantes, puedan tomar control de algún momento de la clase y llevar adelante una dinámica, una actividad, que en algún punto de forma general lo estamos haciendo con el podcast y ya en los últimos encuentros será así. Pero, bueno, hoy de forma particular, tanto Sol como Emi nos viene a contar su experiencia en Femina Sida y proponernos un ejercicio para aportar a la realización de nuestro podcast colaborativo codiseñado. Así que son las 5 y 5. Cierro mi boca. Emi, Sol, todos ustedes. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Qué vergüenza. ¿Querés compartir, Sol? Dale. Sí. Bueno, mientras les cuento, no sé si conocen Femina Sida, es un medio de comunicación con perspectiva feminista y de derechos. Tenemos nuestra página web en la que publicamos nuestras notas y también las redes y intimidad corrompida. Intimidad corrompida fue nuestro primer podcast que sacamos el año pasado. Emi, te voy a interrumpir antes de que arranques. Pero si yo hago así, se deja de ver, ¿no? O sea, lo compartí todo. No, se veía. Ah, genial. Bueno, intimidad corrompida fue el primer podcast y por ahora el único que tiene Femina Sida. Fue un proyecto que surgió del grupo que está en la cotidiana del medio, que somos 10 compañeras, que trabajamos, nada, todos los días y surgen estas ideas. Pero la realización la llevamos a cabo con el grupo de colaboradoras, que son quienes ocasionalmente, nada, participan del portal. ¿Puedo contar a modo dato de color que a Delphi la conocemos de Femina Sida también? Ah, bueno, padre, si esto es como una cofradía, Vicent, dejo, apago la cámara y sigan trabajando todas. Cande también tiró, Delphi, bueno, todas, todas colegas. Buenísimo, Vale. El taller de periodismo feminista que está chequeado está muy bueno. Me comiendo. Porque también damos talleres, que si quieres se pueden sumar. Hay que comer. Sí, sí. Bueno, de hecho, fue algo que charlamos, pero justamente el podcast no es algo que tengamos monetizado. Estoy tirando cosas al azar, ahora vamos con la presentación, pero justamente va por otro lado. Por eso, bueno, fue un proyecto que lo dividimos más o menos en un equipo, me decía a mí, entre 15 y 18 compañeras, no me acuerdo bien. Con lo cual fue una experiencia relativamente similar a lo que estamos haciendo ahora en la comisión, más allá de que la división fue diferente de tareas. Pero un poco cuando el grupo de colaboradoras se entusiasmó y empezaron a querer participar del podcast, con Emi tuvimos que de alguna manera tomar la aposta y organizar ese caudal de personas como para que el laburo pueda ser operativo. Y, bueno, tratamos de encontrar una manera que es lo que vamos a compartir de funcionar entre muchas personas metiendo mano en un podcast. Sí, ¿querés pasar? Dale. Bueno, primero les contamos que Intimidad Corrompida fue un podcast que lo que intentó hacer fue recuperar las voces en primera persona de mujeres y disidencias durante la cuarentena, ¿no? O sea, la hicimos el año pasado, así que, o sea, también medio la primera mitad del año era todo muy reciente. Entonces, lo que intentamos fue como retomar estas experiencias que lo que nos fuimos encontrando a lo largo de cada capítulo es que las problemáticas preexistentes a la pandemia se habían intensificado con esta situación. Y lo que hacíamos era, a partir de estos casos particulares, de entrevistas en primera persona, ampliarlo y tener una visión más grande. O sea, a partir de los casos individuales, mostrar la situación general. Primero, o sea, esa era como la idea general y después cada episodio tenía su tema, ¿no? ¿Qué querés decir? De alguna manera esto que dice Emi sobre la pandemia también tuvo cierto efecto en nosotras y nuestra manera de laburar porque arrancamos a hacer esto, me parece que en abril y mayo, como casi que recién empezaba la pandemia y teníamos bastante tiempo, por eso surgió el proyecto, ¿no? Para meterle y después, bueno, todos empezamos como a reanudar un poco nuestras vidas y a laburar más intenso virtual. Entonces, hubo que encontrar como la manera de sortear eso. O sea, contamos con la ventaja de que en abril estábamos todos medio en una en un punto, ¿no? O sea, estábamos más tranqui de laburo o lo que fuera. Y, bueno, eso se fue dificultando. Esto que aparece en la diapositiva es la presentación que armamos, casi todo lo armamos en conjunto. Y esta es la presentación que armamos para la descripción, mejor dicho, para subir a Spotify. El podcast está, o sea, se puede escuchar en Spotify y también en YouTube, que lo pusimos con unas ilustraciones. O sea, es simplemente sonido. Y en Spotify, bueno, uno de los requisitos con los que nos encontramos después que teníamos que hacer para subirlo era escribir una descripción que de alguna manera resumiera un poco lo que estamos haciendo ahora también en la materia como que resumiera, de qué iba, cuáles eran los puntos en común, más allá de que después los capítulos iban por lados bastante diferentes. Pero, bueno, ese fue como un ejercicio de síntesis que hicimos también. Algo que le suma a lo que decía antes, Solsi, es que si bien la pandemia tenía sus complicaciones por lo que todos ya sabemos, también nos sirvió porque, por ejemplo, trabajamos con compañeras que estaban en el sur o en otras partes de la Argentina en general y aún así nos pudimos reunir y nos reuníamos muchas horas, mucho rato para pensar, para charlar, para lo que sea. Y era posible porque era enfrente de la computadora porque si hubiese tenido que ser presencial, nada, no hubiésemos podido hacerlo. Me parece que esa sí fue una ventaja de estar enfrente de la computadora y no en lo presencial. Lo mismo con las entrevistas, ¿no? O sea, fue todo con las contras de no poder entrevistar presencial y que todo fuera grabado con un teléfono, tanto la locución del podcast como las entrevistas fue todo muy casero. Pero, bueno, armamos como, o sea, delineamos un par de pautas que, bueno, ahora vamos a avanzar hacia eso. Pero también estuvo bueno en un punto esto de la distancia. Bueno, acá es un poco lo que les veníamos contando. Éramos muchas a la hora de armar el podcast. Teníamos muchas ganas de hacerlo y buenas intenciones, pero poca experiencia a la hora de hacer el trabajo en concreto. Entonces, lo que nosotras encontramos era que nos servía dividirnos en estos grupos de trabajo que encontramos preproducción, producción y edición. Y después, nosotras dos, Sol, yo y una compañera más que es docente y tiene experiencia en transmedia, hacíamos la coordinación que era básicamente llevar la información de un grupo a otro y también apuntalar donde, nada, donde hacían falta contactos o como dar una mano en las formas o lo que sea, ahí estábamos nosotras. ¿Qué hecho teníamos, Emi y yo al menos, teníamos de verdad como única experiencia lo que habíamos hecho en la facultad en su momento en alguno de los talleres? No me acuerdo cuál, ya, pero una taller 3, ¿no? Taller 3. Sí, taller 3. En radio. Entonces, de alguna manera partíamos como del mismo piso que todo es acá o incluso más abajo para quienes tengan experiencia. O sea, fue medio lanzarse a ver qué salía y medio con mania y poniéndole ganas salió algo que quisimos publicar porque medio fue un experimento. Dijimos, hagamos el primer capítulo y si es algo que realmente nos avergüenza para publicarlo, no lo subimos y al final quedó bastante bien. Y lo queremos mucho. Y un dato, le robamos información a Tomás Bison que viene ahora después, nunca se lo dijimos, pero la otra compa que hizo la coordinación con nosotros. Bueno, miramos sus PowerPoints, no robamos tanto, solo miramos PowerPoints. No, no robamos, sí, no lo digo así. Si querés, pasalo, pero creo que ya lo veíamos. Dale. Bueno, y acá les compartíamos un poco de qué constaba cada equipo de laburo. El de preproducción era, o sea, nosotros habíamos hecho la idea general del podcast y los temas de cada episodio. A partir de ahí, en la parte de preproducción se investigaba el tema como antes de hacer una nota o cualquier tipo de trabajo periodístico, haces la investigación y poníamos como los puntos relevantes que tenían que ir, los datos duros, a qué fuentes podíamos entrevistar, porque además de las fuentes en primera persona teníamos especialistas en los temas que tratábamos. Entonces se armaba así. Te interrumpo a mí porque en ese sentido era medio diferente a lo que en principio haríamos. O sea, teníamos una voz de locución, pero lo rico o como lo interesante y lo que fundaba en tal podcast eran las entrevistas que hacíamos, que todavía no lo charlábamos como recurso, pero esa es como una gran diferencia, por eso hablamos de las fuentes, como que en nuestro caso era sumamente importante conseguir esas entrevistas de testimonios en primera persona o de análisis de profesionales o voces que fueran pertinentes por algún motivo. Todas esas voces componían cada episodio, ¿no? Que eran voces distintas encima. Entonces también estaba la dificultad de que tenía que ser cohesivo de alguna manera y no ser simplemente, pues eran como 4 o 5 entrevistas por episodio y una locución. Entonces un poco se empastaba o no, pero era una dificultad que teníamos. O sea, cómo identificar quién llevaba el podcast, quién era una entrevista, etcétera. Sí, en general hacer el guión era lo que más tiempo nos llevaba porque ahí teníamos que lograr que a partir de la voz de la locución y de los recortes de las entrevistas, que hace un relato coherente, ¿no? Y era complejo cuando tenías un montón de audios y tenías que ver qué frase intercalar y de qué forma para que se entienda. Pero también igual nos fue costando menos a medida que avanzamos en los episodios, eso seguro. El primer guión fue súper difícil y complejo y después, nada, no sé, siguió costando, pero menos. Y como experiencia de guión, al menos lo que yo recuerdo y creo que tuvimos la misma sensación, fue que realmente vos pensás que lo ves escrito y decís, esto va a durar 2 minutos y después lo hacés y dura como 5 y decís, uuuh, o sea, ¿cómo pasó esto? Entonces, siempre, al menos en nuestro caso era como siempre menos de lo que queremos escribir es lo que hay que hacer porque nos iban quedando muy largos y esa fue una decisión igual también. O sea, nosotras quisimos hacer episodios que no pasaran los 15 minutos, más o menos, que creo que igual nos pasamos. Pero, o sea, partimos de respetar eso, que es algo que no mencionamos, pero como respetar cierta duración para que eso también hace como a la cohesión y a la línea del podcast, ¿no? Que no haya un episodio que dure 10 minutos y otro que dura media hora. O eso fue una decisión, en realidad, ¿no? También pensando en el público que nos escucha, o sea, que iban a ser las personas que nos siguen en las redes, entonces, esa era la población que iba a ir a escuchar nuestro podcast y que nos imaginábamos que no iba, no son un público que va a escuchar quizás una hora de entrevistas y entonces tomamos esa decisión, ¿no? De los 15 minutos como así punto medio, ¿no? Después había más cortos y más largos. Bueno, y después el otro equipo que teníamos era el de producción, que a mi parecer es el que más laburo tenía, porque hacía las entrevistas, o sea, hacía las preguntas, hacía las entrevistas en concreto, desgrababa y armaba el guión, ¿no? Entonces, la desgrabación, en realidad, lo aclaro, lo hacíamos porque nos dimos cuenta después del primer episodio que era necesaria para no tener que estar de atrás para adelante en los audios y escuchando en vivo en la reunión de armar el guión cada audio. Entonces, empezamos a desgrabar y entonces también se sumó esa tarea. Así que, en el equipo de producción tenían bastante, pero eso era... Lo bueno es que al final de varias se podían, no solo a par, pero como dar en simultáneo estas cosas. O sea, de repente una persona o dos desgrababan cuando podían y eso también se iba moldando en función a los ratos y los tiempos de cada una, ¿no? Y otra se dedicaba a las entrevistas. Eso era parte de lo bueno de hacer muchas manos, ¿no? Sí. Y después el de edición, que en realidad era una sola compañera que sabía usar el... ¿Cómo se llama? El programa de Adobe, de edición de audio. Y que se había copado con hacer esa parte. Y nosotras tres, Sol, Nati, que es la otra coordinadora, y yo, nos sentábamos a charlar con ella y más o menos pensábamos la artística de cada episodio. Si bien había una artística general del podcast, cada episodio tenía la suya. Como que tenía relación con el tema. Entonces la pensábamos juntas, le pasábamos el guión y ese sí había como un gran ida y vuelta entre lo que ella hacía, lo escuchábamos, le decíamos lo que nos parecía y así varias veces hasta llegar a una versión que nos convenciera para publicar. Yo creo que sobre esto que dice Emi, algo que permitió que nos saliera bien, digamos, el proyecto fue poder como llevar y traer, hablando mal y pronto, llevar y traer de los distintos grupos, porque es cierto que las tareas estaban bastante delimitadas en estos tres equipos, pero nosotras nos reunimos más o menos todas las semanas con cada grupo y un poco, no necesariamente se cerraba todo, o sea, desde preproducción hacían sugerencias de cómo se empezaban a imaginar que sonaba el episodio o lo que se les ocurriera, ¿no? Pensando la idea, investigando y sacando ideas de justamente lo que investigaban y desde producción, bueno, lo mismo, desde producción en general hacían alguna sugerencia sonora de por dónde les gustaría que fuera el episodio. Entonces eso de alguna manera se retroalimentaba bien y yo creo que lo que permitió es como que funcionaran esas tres áreas fue como el diálogo entre los tres equipos, o sea, no era un laburo absolutamente independiente, que las que hacían entrevistas solo se molestaban en hacer entrevistas y ya. Creo que eso ayudó un montón. Sí, totalmente. Y después ahí dice lo de preproducción, que creo que es la slide que viene. Sí. Que armamos este instructivo que intentábamos enviar a quienes entrevistábamos para obtener la mejor calidad de audio posible. Si querés saber si vos lo tenés más claro. Ah, sí, en realidad yo lo que recuerdo de esto fue que encontrábamos información, no sé si contradictoria, pero confusa, y nosotras ninguna realmente había estudiado nada de sonido. Entonces tratamos de buscar como ciertas fuentes que nos aseguraran, bueno, es mejor que se grabe en un espacio chiquito y cerrado y no en un baño. Cuando lo pensamos, traje la misma anécdota, pero me acuerdo que el primer episodio era sobre maternidades y entrevistamos a madres, con lo cual lo que íbamos a buscar era justamente cómo se había recrudecido su rutina y sus tareas por la doble jornada, ¿no? Y estaba la disyuntiva entre que queríamos buscar eso, pero por otro lado les teníamos que pedir, che, mandame tales audios y como pedirle ese esfuerzo a la entrevistada. Y se nos venía muy a la mente la imagen de como usar el baño como un lugar de reserva para, nada, para estar solo, sola en tu casa, si convivís con muchas personas. Bueno, por eso, entre otros motivos, fue que nos vino bien como preparar este mini manualcito, que de hecho es el mismo que más o menos siguió nuestra compañera que hizo la locución. Ella tiene unas fotos que grababa el podcast con una aplicación que creo que está mencionada ahí o en la diapositiva anterior, bueno, era una aplicación que le daba como una acústica piola porque ella sí había estudiado algo pequeño de locución y tenía ese dato y lo grababa en un armario, o sea, adentro del armario. Y eso le permitía como tener una buena acústica. No le pedíamos tanto a las personas que entrevistábamos desde ya porque era un poco montón, pero sí como estas pautas, después algunas cosas las fuimos reviendo y nos dimos cuenta que también depende del celular. Por ejemplo, en algunos casos se escuchaba mejor cuando grababan con auriculares y en otros se escuchaba mejor cuando grababan con el celular. Entonces, ahí era difícil establecer un lineamiento. Y, bueno, tratamos de ser como los más pulcras posibles, sobre todo con la voz de la locutora y después con las entrevistas un poco hacíamos lo que podíamos. De hecho, mandábamos esto y en general nos escuchaba muy bien después los audios, pero, bueno, nada, se entendía la situación. ¿Crees que avance de mí? Dale. Bueno, y un poco lo que habíamos pensado así, que nos parecía importante para el laburo que estamos haciendo nosotros ahora con nuestro podcast, era la parte de la artística, tanto de la idea en general, no sé, como de conceptualizar todos los podcasts que los cuatro episodios, digamos. Entonces, les queríamos contar cómo habíamos hecho eso nosotras en nuestro podcast. Primero, lo que hicimos fue un brainstorming para elegir conceptos que se vincularan con lo que queríamos contar. O sea, teníamos esta idea de que iban a ser historias en primera persona. Y a partir de ahí, entonces, pensar conceptos relacionados y palabras que pudieran servir para el nombre. Estuvimos un rato largo en Zoom, con un drive abierto, íbamos tirando palabras y modificándolas y diciendo, bueno, esta puede ir con esta y así, hasta que salió Intimidad Corrompida. Y también nos quedamos como con conceptos que podían definir la idea general de nuestro podcast, que después nos sirvieron también para escribir la descripción de Spotify que pusimos al principio. Bueno, y el logo también lo hicimos. Yo recuerdo al menos del nombre, o sea, del ejercicio del nombre puntual, que no sé si nos va a suceder ahora o lo charlaremos, pero por lo menos en el caso del podcast de Femi, me acuerdo que yo estaba un poco obsesionada y en realidad en mí estaba de acuerdo, o sea, no había una obsesión mía nomás, a tratar de escaparle como a nombres comunes. O sea, yo estaba tratando de pensar alguna idea para traer hoy para el nombre del podcast, no cerrada, pero como ideas. Y me acordaba de ese momento de ponerle el nombre al de Feminacida, como la intención de no usar las palabras básicas que se tenían a la cabeza, que en mi caso son habitar o, no sé, trinchera, o como esas palabras feministas. Claro, esas palabras feministas que un poco sí, pero también está bueno salirse de ahí. No sé, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, algo con el nombre del libro, o sea, para el de la comisión, ¿no? Algo con el nombre del libro. Pero está bueno, me parece, intentar hacer el esfuerzo de correrse un poco de, no sé, las palabras que ya están mil veces dichas, aunque es muy difícil, ¿no? Qué sé yo. Hay que ver qué sale. Sí, a nosotros también nos costó, digo, fue un rato largo de estar tirando palabras, la verdad, y de pensarlo y charlar y saber qué queríamos decir en nuestro podcast, hacia dónde íbamos, todo eso. Sí, incluso esto de tirar palabras, al menos en esa experiencia, lo que nos permitía el compartir pantalla era que anotábamos, no sé, un sustantivo, y después lo conjugábamos y lo poníamos en verbo, y lo poníamos como en distintas modalidades a ver cómo nos sonaba mejor. O sea, no me acuerdo, evidentemente no me acuerdo, pero no creo que intimidad, corrompida haya salido como así, sino que capaz apareció en un momento la palabra intimidad, y después corromper, y después esto de los espacios, y ahí fue que empezamos a unir cuál quedaba mejor con cuál, y cuál les gustaba más sobre la mente. Pero eso, o sea, también estaba la cuestión de tomar una palabra inicial que se te venía a la mente, y después un poco deformarla, y llevarla a distintas maneras de decirlo, lo mismo. Bueno, y después el logo, que era también el que estaba al principio, lo hizo una compañera que diseñaba, y a partir justamente de todo lo que había salido en el brainstorming, que también fue un ida y vuelta, pero medio que ella se metió con esa y le dio para adelante, lo sacó, nos trajo un par de ideas, y a partir de ahí elegimos. Lo que charlamos del logo, que fue una decisión en conjunto también, fue que básicamente por lo que investigamos de los podcasts que cada una conocía o escuchaba, era que había como dos grandes estilos, por así decirlo, uno que era como más basado en el nombre del podcast, y que jugaba con la tipografía, y que son cuadrados, ¿no? Porque están pensados para Spotify, entonces es una ilustración cuadrada, había muchos que se centraban en el nombre, y eso, jugaban con los colores y la tipografía, y otros que tenían algún dibujo o alguna ilustración, y el nombre obviamente estaba presente, pero era más secundario. Me acuerdo que esa fue como la gran decisión general que tomamos, ¿no? O sea, ¿a qué le queríamos dar más preponderancia? Si jugar simplemente con el nombre y quedar más con el nombre, que era lo más sencillo y lo queríamos hacer si no hubiéramos tenido a esta compañera, por ejemplo, o en este caso poder sumarle una ilustración que hizo ella. Y por último, para la parte sonora, también fue toda una búsqueda. Nosotras lo que hicimos fue dividir en dos partes, como les decía antes, primero la introducción, que es una cosa, digamos, son 30 segundos, que es ese texto del principio también, se corta y ahí empieza el resto del podcast. Para la introducción elegimos a una compañera que tenía ganas de grabarlo, y sumamos música, que primero buscamos 5 copyrights en esas bases libres de distintas cosas, y terminamos eligiendo una que nos gustaba mucho y le pedimos a la persona que la había hecho, si nos la podía prestar, si nos podría ceder sus derechos para sumarla a nuestro podcast. Escribimos con cero esperanzas, me acuerdo, escribimos con una persona X, que hablaba en inglés, pero no me acuerdo ni de qué país era, era como, bueno, yo mando un mail, qué sé yo. Y nos contestó y dijo que sí, así que eso estuvo bueno también, porque sentíamos que era como lo más adecuado. Y con respecto a la introducción, otra como gran decisión que tomábamos tenía que ver con si tomábamos una pista o una canción como estaba. No sé, me acuerdo de uno de los podcasts de Amphibia sobre tecnología que hace eso, como que sube el volumen y pone un cachito de música y ya, y después baja y vuelve al episodio. O lo que hicimos nosotras que fue tomar una parte instrumental y que alguien presentara el podcast encima de eso. O sea, era una intro que estaba compuesta por el instrumental este que pedimos los derechos y un mini guioncito que armamos entre todas y que lo grabó una vez una compañera. Entonces armamos esa intro de esa manera. Y también al final. O sea, hicimos la misma idea, pero para el final, que dicen nuestras redes y todas esas cosas de venir a seguirnos a otros lugares. Es como el deseo de Pandora. Estoy con la referencia de Amphibia por el día, pero como el deseo de Pandora que presentan el podcast hablando, digamos, en la intro. Y después por adentro elegíamos distintas canciones, ahí sí, sin copyright, o no sé, un par de amigues míos, por ejemplo, me prestaron, así, donaron su música para el podcast. Obviamente siempre les dimos el crédito y todo. Pero después ya por adentro cada podcast tenía su artística, que era muy parecida, ¿no? Igual, por ejemplo, las entrevistas no tenían cortina o no tenían música de fondo, digamos. Y cuando hablaba la locutora, digamos, sí se le ponía esta música de fondo que hacía las transiciones también entre cada voz, digamos. Y tratábamos de elegir no muchos temas por cada episodio para que se genere como una cohesión en todo el episodio. Que eso fue también algo que nos ayudó a esto de distinguir, en nuestro caso, la voz de la locutora con entrevistas. O sea, la decisión de que las entrevistas fueran sin pista de fondo. O sea, son como pequeñas cositas, pero que después cuando lo escuchás capaz no te das cuenta exactamente de que, ah, cuando habla la locutora hay una música y cuando hay una entrevista no. Pero como que ayudan, o nos daba esa sensación al menos que ayudaba al todo a identificar cuándo estás escuchando como la estructura, o sea, el guión del podcast y cuándo estás escuchando una entrevista. Sí. Sí, y algo que nada que ver con esta parte, pero que me quedé pensando de la parte del guión también en relación a hacerlo más sencillo de escuchar. Y que Sol decía que cuando uno escribe parece que, nada, que va a durar dos minutos y al final te dura cinco. Que algo que sí nos fuimos dando cuenta es que hay que ponerlo menos, o sea, nosotros poníamos K es menos, como más sintético y más algo de cuando uno habla, que no usa tantas expresiones bonitas. O quizás nosotros cuando escribimos algo para la facultad lo hacemos más lindo o más complejo. Y que a la hora de escucharlo como que recarga el oído y no ayuda a que se entienda bien. Y que entonces siempre tratábamos, como que a medida que iban pasando los episodios íbamos tratando de simplificar los guiones para hacerlo más amigable a la hora de escuchar, digamos. Yo me río porque me acuerdo que vos, Emi, me gastaba y como que quedó la frase de que yo todo el tiempo le decía, no, no, pero ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías en realidad? No, ¿cómo lo escribirías? ¿Cómo dirías esto? Y hacíamos como en las videollamadas el ejercicio de contame lo que querés escribir. No lo escribas porque después lo escuchás y por lo menos a lo que nosotras buscábamos con el estilo quedaba como recontra cartonado. O sea, una cuestión más similar a, no sé, a la escritura para un parcial o la escritura académica. Hackeo, hackeo total. Emi, vas a tener que compartir vos, me parece. ¿Será que? Sí, dale. Ahí lo busco y comparto. Igual esa era la última slide así para... Volví. En vivo. Puedo decir que esto me pasa siempre, pero siempre en las videollamadas, perdón. No, no pasa nada. Igual te habría mucho más para presentar. No, bueno, esto de tratar de... O sea, a nosotras nos servía como escucharnos, por eso las videollamadas también para hacer los guiones. Nos servía escucharnos y tratar de escribir como hablábamos en lugar de escribir como más adornado. No sé, nos parecía que a nivel estilo quedaba eso, como muy acartonado, como raro del formato podcast. Que también es el hábito de nosotras que no estábamos habituadas a hacer eso y estamos más habituadas a un registro académico. Cuando lo lees está bien y suena enredado, pero bien, como interesante o profundo. Y después cuando lo escuchás es como, necesitas que sea un poco más sencillo que cuando escribís una crónica, por lo menos. O sea, nosotras veníamos más del ejercicio de escribir, porque Femi es un medio de comunicación. O ese fue el inicio del proyecto. Entonces, tuvimos como que desacartonar esa escritura. No solo como lo hacemos para el periodismo, sino para que sonara bien. O sea, hablada, ¿no? Que puedas seguirlo. Ni hablar si estás escuchando el podcast haciendo otra cosa, que es lo que suele suceder. O en la compu, o bueno, antes de la pandemia viajando. Hacíamos el ejercicio de contar las cosas como más habladas. O lo más, con ese registro del habla posible. A mí me costó un montón, pero está bueno. Sí, era difícil. Bueno, y un poco eso es todo lo que teníamos para contarles hoy sobre nuestro podcast. Y les queríamos proponer para el podcast de toda la comisión, hacer una especie de ejercicio como el que hicimos nosotras para pensar nuestro nombre. Que es un Padlet, que se los voy a dejar en el chat. ¿Querés presentarlo, Emi? Como en el taller, ¿no? Dale. Como para que vayan apareciendo. Bueno, no sé, yo había pensado hacerlo así, ¿no? Bueno, y la idea es que se sumen y empiecen a tirar las ideas que... Preséntenlo, así además queda grabado y se ve lo que estamos haciendo. Y no, es como que nos vamos a otro universo. ¿Ahí lo están viendo? ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, a mí se me trabó un poco. A mí también me da esa pregunta. Bueno, lo que les proponemos sobre todo es trabajar sobre el nombre a partir de los conceptos y la parte visual. Que pensamos que quizás la imagen es más compleja de pensar, pero quizás un emoji y nada, lo tenemos todos más a mano y conocemos ese registro. Entonces, les proponemos que si quieren dejen imágenes que representan. Colores, como referencia de... Es como lo mismo que en el sonido. Al menos nosotras que no tenemos formación y nuestra formación es comunicación. Es medio tocar de oído. O sea, como me imagino algo que vaya por estos colores. O por eso pensamos en los emojis, ¿no? Porque es algo, una referencia sencilla, como a modo de mood board, en algún sentido. Eso visualmente para acercarnos a algo. Y con respecto al nombre, bueno, esto de tirar palabras, que lo venimos haciendo igual. O sea, en esto de las palabras clave de cada episodio. Qué sé yo, tal vez la que les parezca más representativo de su episodio. O si chusmearon a algún otro o no. Eso, la idea sería como tirar esas palabras. Y después incluso podemos probar esto de llevarlas hacia otro lado. Buscar el verbo que vaya con ese sustantivo. También les proponemos si quieren hablar y decir. O sea, a nosotras en su momento nos sirvió, además de tener las palabras escritas, como algo de decir, no, bueno, yo estoy diciendo estas palabras por tal cosa. Porque me parece que el podcast va por acá. Y que otro le diga, ah, bueno, en relación a eso puede ir tal. No sé. ¿Vos estás escribiendo? No, ya, no. Es Julio. Es obvio. Le estoy tirando un changui. Gracias. ¿Hay que poner nombre? Pregunto. No, no, no. ¿Hay que poner nombre? No tienen por qué darle a color, no. Está bueno para charlar. O sea, yo, nosotras nos imaginamos algo más charlado. Si quieren, o sea, no anónimo de solo escribir. Porque si no, nos vamos a quedar solos hablando. Abra el micrófono, Charly, pregúntenle a las chicas. Ahí está, Cande. Sí, podemos hacer un concepto por cajita. Y ir moviéndolos. No sé si, ¿vieron que Paddle tiene esta opción de hacer, a ver si me acuerdo cómo se hace. De chicas. De conectar. Sí. Conectarse a una publicación. Es como lo que llamaste Cande para, no me acuerdo cómo se llama. Ah, eso no lo sabía. Excelente. ¿De dónde sabía? A ver, de vuelta. Ahí y ponés conectarse a una publicación. ¿Ahí dónde? ¿Qué tocaron? ¿Qué tocaron? ¿Qué tocaron? Los tres puntitos de, ¿no? Ahí. Ah, excelente. Conectarse a una publicación. Entonces, si quieren. Es como, es muy como mural y creo que es más fácil para después mover a poner un concepto por cajita. Ponele, profe, vos pusiste identidades, gaseosas y territorios. O sea, haría tres cajitas distintas porque después, qué sé yo, podés agrupar todo lo que es identidades. Y después todo lo que es. Feliz. Me siento como los profes a los que a veces les doy capacitaciones que les muestro solo abrir un patria y están como, wow. Bueno, al revés. Reverse, profesor. No, mal. Esto es mundo design thinking. Sí. Muy clave para el trabajo. Me acabo de dar cuenta que gaseosa suena a bebida. Así que me gustaría pensar cómo podemos, pero en días gaseoso queda mal. Pero estoy pensando en términos de inerariti, no sé. No, pero a mí me suena bastante bien, ¿eh? Por eso, aparte, lo dije a tú. Ojo, ojo, canje. Canje, canje rapidísimo. Ojo, ¿qué sientes gaseosas? Pepsi, la marca número dos del mundo que siempre bardea. Y nos llevamos unos pesos que no está mal. Nos compramos unos vinos, unos quesos. Y esta comisión cierra. Claro. Tera. Yo pensé, ahí no sé quién puso, pero en nosotros. Yo lo pensé, me vino a la cabeza como hoy la mañana, redacción. Vieron en el medio redacción. Había pensado en ese mismo juego y nos otros también. Está bueno. Sí, lo puse yo y totalmente fue pensando en redacción. Una vez leí redacción, dije, qué interesante jugar con la palabra. Porque nosotros contiene un poco lo que expresa inerariti. Pero también se puede vincular como con un guión. Porque están separadas, pero también están unidas. Se definen mutuamente. No sé, al principio pensé también en la barra. Pero creo que el guión me termina convenciendo más. Como que el nosotros es lo que cuestiona inerariti. Y el nos guión otros es lo que estamos pensando nosotros, quizá. Un poco de la lengua. Me queda claro que le hacemos o no a inerariti con el tema de los piratas. Ustedes le roban a Bison. Fiona le roba a Chani Ushot. En redacción, banco. Esta es la comisión que quiere la gente. Creo que en taller 3 te enseñan como no es robar. O sea, que nadie, que la creatividad es un poco en publicidad también. Que la creatividad no sale de la nada. Es robarte algo y de ahí llevarlo a otro lado. Bueno. Eso no es la producción, diría Verón. En que la creatividad se usa mucho, que es la de cuando estás pensando en publicidad, cuando estás pensando en una campaña, normalmente del lado creativo y de diseño, sobre todo, la primera presentación que hacen al interior del equipo son puras referencias. O sea, lo único que hacen es buscar cosas o caminos por los que les gustaría. Y después sale algo parecido. Así que no es robar. Es como, las chicas tomaron como referencia lo de Tomás y así. Darle vida a la semiosis. Tomaron de referencia tu PowerPoint. Tomás, si vas a ver este video, capaz después podamos hablar de la grabación. Bueno. Gracias. Y pensé por tanto. Sí, sí. Me re gustan los emojis, debo decir. El del mundito, la cabeza explotando. Yo, a mí lo que saco como más conceptual que también, o sea, hoy pensé en esto de nos otros, lo pensé en la ducha, en nos otros y pensé que los emojis que iban a salir iban a ser por el lado de los colores fríos. Que un poco es lo que hay, me parece. O como azul, como creo que lo habíamos hablado también nosotras, ¿no? Más así. No me lo imaginaba cálido al podcast. No, habíamos pensado que quizás había características para pensar, para pensar la imagen, ¿no? Que no tienen que ceder exactamente la imagen, sino esto. Es cálido, frío, es un robot o es un mundito, es una planta, ¿no? Más como de la idea general y no tanto de lo que va a ser concretamente, pero que ya van llevando una idea de lo que puede ser. Bueno, algo que me hicieron acordar, hubo un momento, vieron que el tema de los emojis, hay emojis, para presentar un emoji con el del mate, creo que es donde todos nos dimos cuenta que es un proceso largo. Acá necesito que me ayuden y me complementen. Entiendo que para identificar el no binarismo, se usaba uno de los animales que aparecen los emojis, ¿puede ser? ¿Alguien me lo puede recordar? Era uno, no me acuerdo cuál era, si era un crustáceo, no sé cuál era. Pero capaz ahora me lo pueden. Y eso está interesante porque hubo como una reconfiguración, una relaboración de los emojis a partir de la falta. Entonces, todos estaban de acuerdo que ese emoji representaba eso. Hasta que pusieran una bandera o un símbolo, digamos, representativo. No sé si alguien ya sabe cuál es y me puede chiflar. No sé qué emoji poner mientras. Yo no sabía, al menos. Pero está bueno. O sea, incluso eso, en el peor escenario, entre comillas, de que nadie, yo no sé dibujar ni ahí. O sea, ni ahí está como el recurso de armar algún diseñito con emojis. Y es más, hay uno de los emojis. ¿Vieron que ahora en los emojis tenés el hombrecito, la mujercita, por lo que lo diga así, y tenés el que es no binario, digamos, o sin género, cuando lo copiás, por lo menos del Piliap, que yo se los mandé, y lo pones a algún lugar, te lo parten. Te parten. A mí me pasa eso con la bandera trans. Te parten dos. Y me parece genial, me parece genial en términos, digamos, del binarismo en el cual está sentada la computadora, que son ceros y unos. No existe, digamos, un tercer número, digamos, que unifique. Entonces, me parece genial cómo necesita romperlo. Pero, bueno, ¿cómo venimos? Yo sigo pensando en un emoji y no sé cuál todavía. Yo me acuerdo, por ejemplo, como referencia de lo visual, que fue una de las que consideramos cuando pensamos que no íbamos a tener diseñadora, fue la imagen que usa, o sea, la portada que usa Patrulla Perdida, vieron el de Pedro Rosé Platt, que si no me acuerdo mal, tiene como un autito, o sea, es un logo bien como Starbucks, pero que adentro tiene un autito que está customizado, o sea, no es exactamente el mismo que WhatsApp, pero es un dibujito de un auto, y como arriba dice Patrulla, fue ese Perdida. Eso era algo sencillo que nos veíamos haciendo, por ejemplo, con un emoji o con un dibujito. Bien. Chicas, mientras siguen jugando, les estoy armando la portada para subir después el video. Aparecen sus caras, sus nombres, pongo Feminacida abajo nada más, ¿o le quieren poner un nombre a este taller que hicimos? No, taller de podcast, me parece que está bien. Perfecto, taller de podcast, y vamos a poner abajo. Estoy segura de que es la portada. El thumbnail que aparece cuando subo el video, si alguna vez entraban a ver los videos que subimos, todos tienen portada de los invitados, les llamamos una portada especial, ustedes también van a tener su portada especial. Qué top. Gracias. A ustedes que se están mandando el tallercito. Pero, a ver, estamos menos cuartos. Yo me quiero ir con el título, me quiero ir a dormir hoy feliz con que tenemos el título de la, me prometieron eso, título por lo menos. ¿Quieren hacer, quieren que decidamos? ¿Quieren votar? Sí. No vale ser ReMonkey. A los monos no. No, vendría a ser mano alzada en esta situación o así, hablando. O si tienen alguna variante que les coparía, no sé. Google Meet tiene para levantar la mano, tiene el botoncito abajo, dice Rise Hand. No sé cómo aparece, pero también tenés la opción de cambiar el panel y ves no sé cuántos cuadraditos y podés ver casi toda la comisión, a menos que seamos más de 50. No, estoy viendo, sí, a ver, voy a levantar la mano. Igual si no, ahora me parece, ¿no? Que pueden abrir, aparece claro ahí como en mi abajo, pero pueden abrir el micrófono y ya, no creo que nos pisemos tanto. Hubo ya algo medio a Vox Populi, ahí Sergio lo está retromando. Sí. Puede ser un primer punto y después asumo a ver si lo reformulamos, pero ahí, no sé, vienen ustedes, es un taller. A mí también es el que me ha visto, pero. A mí me ha visto. Me hace dudar que se nos haya ocurrido igual. O sea, es como, bueno, capaz que no era tan original, pero a mí me gustaba la idea también. Emi se trabó, ¿no? Me trabé yo. Se trabó ella. Ah, ok, ok. Bueno, el pueblo habla, está en el modo ahí, la platea está re, está sacada. Hay que saber quién fue, que vuelvo a hablar, quién lo había propuesto. Fiona, creo que fue Fiona. Porque es la autora. Sí, acá. Sí, yo propuse el guión para que no quede muy copia de redacción, básicamente, pero si prefieren barra, vamos con la barra. Y es un poco parecido, es verdad. Y sí. Bueno, pero tampoco. ¿Cómo vas a poner en el medio? ¿Un punto? ¿Qué sé yo? ¿Un punto vieron de lo que está en el medio o no del punto? ¿Puso? Igual, perdón. Ay, me puso gallo de minerva y quiero preguntarle qué es. Pregunta a Fi. Hola, sí, fui yo. Perdón, Cande, se te traba todo, bolé. León, ¿qué hiciste, León? Sí, que fui yo. Yo puse de gallo de minerva porque... No sé qué hiciste, se me traba todo. Ah. Yo no hice nada. Porque, nada, se me ocurrió que el libro y por lo menos nuestro episodio va mucho sobre la praxis y lo que hay que hacer sobre este presente y los cambios. Y entonces se me ocurrió la frase del búho de minerva que simplemente quiere decir que solo se puede hablar después de que sucedan los hechos. Y esto sería al revés, como vamos a arrancar haciendo praxis. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y se fue, Emi. Entonces, ¿cómo quedaron gallo de minerva y nosotros serían las dos opciones? Yo pensé en poner el emoji también. El tema es que no lo vamos a poder escribir en Spotify. Si lo subimos a Spotify, no vamos a poder escribirlo con el emoji, el nombre. No, no se puede. Me parece que si subís a Anchor, debería dejarte, ¿eh? Sí, nunca vi. O sea, estoy diciendo que no. Con PiliUp. Entiendo que con PiliUp debería tomarlos. No todos. Igual, si se fijan ahí en el Padlet, hay algunos emojis que salieron piolas, pero otros que no. Que se rompieron, por ejemplo, las herramientas, la carita del speak. Pero, bueno, a ver, decidamos, hagamos algo. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es buena para votar. Apagan todas las cámaras. Van a apagar todas las cámaras y los que quieran votar gallo de minerva, prenden las cámaras. Y los que no, voy a cambiar el diseño y después hacemos al revés. ¿Sí? ¿Qué les parece esa forma de votación? Apagan todas las cámaras, menos yo, que soy el docente, van a decidir ustedes. Bueno, tampoco tanto, Nicolás, te quiero. Yo te perdí la fundamentación. León, ¿podés contar de nuevo? Porque estaba viendo si compartía pantalla. No, estuvo bueno. Habló en vez del búho de minerva, que es como la noche de gallos, como que arrancan desde la praxis. Vamos al comienzo. Pero vamos a votar, entonces. Prendan cámaras. ¿Quiénes? Que las cámaras sean así. Que las cámaras se prendan de los que desean que sean nosotros. Después, después a los superá. Emi, apagá la cámara. Estamos votando con la cámara prendida. Bueno, se pulió toda la persona. No, paren. No soy la pego. No prende y apaga. Esperen, esperen. Apaguen las cámaras. Apaguen las cámaras. Me fui dos segundos y pasaron un montón de cosas. Los que desean que, los que tenemos cinco minutos, los que desean que el título sea nosotros, aunque le hagamos algún ajuste, prendan las cámaras. Prende y apaga la luz. Uh, paren. Nicole vota a nosotros también. Voy a prender cámaras. Paren, eh. Me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 quince, dieciséis. ¿Y somos cuarenta y uno? No, creo que claramente. Y hay un par, dos, tres. Hay un montón que no pueden prender cámaras. Y que están diciendo nosotros. Entonces, por eso entiendo que gana nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Las certifican Sol y EMI? Que son las detalladistas. Pero no, no hubo lugar para el contragoto. Bueno, bueno, pero está bien. Es como que vos, a ver, prende cámaras, 90%. Bueno, hagamos algo. Paguen las cámaras. Aprenda cámaras. ¿Quién quiere el gallo de Minerva? Ahora nos manda a dormir Sol porque hay que ver mañana los resultados de la votación. Qué difícil. Sí, claro. No, no, no. Ahora entiendo. Ahora entendemos. Bueno, Camila, Valentina, prendieron cámara. No, bueno, listo. Queda claro Sol. Está grabado esto de más. Está bien, está bien. Listo. Entonces, pueden prender cámaras de vuelta. La prendan cámaras. Nosotros, nosotros, va a ser el título del podcast. Queda sentado. Tenemos que terminar de resolver si queda punto o barra o algún otro elemento, capaz un emoji. Ahora pensemos por el emoji. Gracias, Nicole. Pensemos en el emoji. A ver. ¿Comparto el video o no? Sí, compartí. Compartí. Tenemos 5 minutos. Hay que cerrar el emoji. Gracias, Valentina. No sé por qué, pero gracias. Una pestaña. ¿Quién querría ver? O sea, ya para mí, o sea, el hecho de que digan que quieren volver a una clase grabada es como el sumum. Ya está. Vamos. Nadie, absolutamente nadie, Valentina. Qué cago de risa volver a ver las clases de los lunes. Ahí están, ¿no? Sí. Acá el emoji está complicado. Tenemos boche de emojis. No hay como algún anime. ¿Cómo hacemos? Perdón, yo no sabía cómo se ponían los emojis, pero me pareció interesante poner los emojis que dicen en back y en, como, no, back y son, creo que sería u on, como esta idea de que habla en el arito y de lo retroprogresivo, de volver para atrás y volver para adelante. No, quería aportarlo porque no sabía poner el emoji. Ok. El mundo ha dado vuelta, no sé cómo sería, pues, muy difícil. El tema del emoji que es como una imagen codificada. Valen puso en el chat, tipo el del retweet, me gustó, creo que no está acá. Bueno, ah, el tejita. Sí, pasa que no lo puedo encontrar, pero como, la vueltita. Ahora la busco, a ver si le encuentro. Ese está justo abajo de nosotros. Abajo de nosotros. El que mandaron tiene el on. Dicieron, ah, es el que mandó del fi recién. Ah, es verdad, te has puesto en los emojis, en la parte que dice nos, otros, o nos, otros. En el texto, digamos, que abajo tiene un cosito que dice emojis. No entendí lo que dijiste a mí. No importa, ya lo pusieron igual. No, pero que ya estaba puesto, pero en la cajita donde está el título, digamos. Ah, ahí va, ok. Por acá. Ahí, ese. Me acabo de dar cuenta de que Gómez Centurión tenía el, el partido llamaba nos, con el que se metió a las elecciones. Si hay algún votante, no lo tomo a chiste, pero está bueno que tengamos, recordemos, toda la amplitud de posibilidades. Pero bien, nos, otros. Ok, ahí es una opción con el emoji. No sé de qué opinan. Puede ser capaz que emojis no y le robamos a redacción. Dos minutos nos quedan. Yo, no me acuerdo, ahora alguien puso en el chat, creo que León también, ¿no? El tema de ponerlo, sí, que ponerlo en el nombre después puede ser complicado buscarlo también. Yo no sé si lo pondría en el nombre. Capaz lo pondría en la ilustración, como en la portada, digo, en la portada del podcast. Y la portada puede combinar más de uno igual también. Puedes, claro. Puedes ser. El emoji es un montón de como de simple. Bueno, ok. Puede ser la imagen de portada. Entonces, rápido. Sacamos la idea de meter el emoji en el texto. ¿Eso estamos de acuerdo? Yo diría que sí. Sí, sí. Listo, perfecto. Ya con tres, listo. No prendamos más cámara, ya está. Bien, perfecto. Ahora hay que decidir el emoji para que vaya de portada. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo como tarea para esta semana, ¿sí? Que ya nos queda un minutito, así se pueden levantar antes de que venga todo más. Algo que está bueno. Primero, chicas, les agradezco un montón la actividad. Me encantó. Me encantó el taller. Me encantó como hicimos la actividad. Sí, obvio que pueden tirar el chivo. Para eso está la sección. Buenísimo. Les agradezco un montón. Como todos. Como todos y todas y todos los invitados, invitadas, invitades, muchas gracias por, aunque ustedes son de la casa, ¿no? Buenísimo lo que hicieron, la verdad. Felicitaciones. Ahí ya lo estuve poniendo por Instagram, por Twitter, en algunos lugares. No tengo sus usuarios. Después me los pasan y las etiqueto. Pero buenísimo, la verdad, lo que hicieron. Gracias. Ahora, algo estuvo bueno que lo hablamos en la previa con Sol y con Emi, es que no se olviden que lo más importante, a partir de ahora, la semana que viene, le vamos a dedicar las 2 horas al podcast, es que vi que Estela y Alejandro se coparon con Krasnick también. Así que vayan y vean los teóricos. Y si van a hacer las lecturas, la traducción es mía. Así que, cualquier cosa, si tienen dudas de Krasnick, me preguntan y se los explico por fuera. O armo un video aparte y lo ven después. Ustedes que nos concentramos en el podcast, que creo que ya estamos como en la recta final, no tiene sentido, por no explicar Krasnick. Exactamente. Ahí las chicas le siguen tirando felicitaciones en el chat, recibanlas, que se las merecen. Yo ya escuché todos los primeros minutos. Me gustaron, creo, hay perla negra, perla blanca y se van al recreo. La perla blanca es la apuesta artística. Los felicito a todos los grupos. Me gustó cómo jugaron con los ecos, con las búsquedas, con las voces. Es buenísimo. La perla negra, que me cuesta, que tenemos que revisar, es que hay una desconexión entre la descripción de lo que me pusieron en el texto y lo que suena en el primer minuto. Ahí vamos a tener que laburar un poquito, ¿sí? En encontrar la conexión y el hilo. Quizá a partir de ahora, con lo que estamos haciendo, lo vamos a poder encontrar. Pero lo que sí les puedo decir es que, en términos artísticos, en esa línea, estamos bien. No le tocaría nada. Me gustaron las voces como se escucharon. Me escucharon, por ejemplo, los recursos. Algunos utilizaron, por ejemplo, en el primer capítulo usaron archivo, que estuvo bueno. Pero es un tema, porque arrancan con el archivo y no entiendo de qué va. Entonces, pensé que iba a hablar Lalo Mir todo un tiempo. Están buenos los recursos, pero guarda. Cuidado con eso. El resto también, pero creo que fuera línea. Salvo, creo, el episodio 2, que está bastante pegado a la descripción. El resto me mostraron otras cosas. Así que tengamos cuidado con eso. Lo vamos a hablar bastante la semana que viene. Para seguir pensando, pero ya si quieren, el lunes que viene, le vamos a dedicar las 2 horas y nos dedicamos a full. Pero la verdad, en términos artísticos y lo que dijeron, me encantó. No puedo creer que, bueno, sí, puedo creerlo porque veo el ejercicio que hacen y cómo trabajan, que ya salieron cosas tan buenas en un solo minuto. Así que, y mientras veo que siguen cayendo las felicitaciones. Chicas, buenísimo. La verdad, lo que hicieron, voy a dejar de grabar. Cerramos acá. 4 minutitos, ¿sí? Y nos volvemos a ver a las 6 para recibir a Tomás, ¿sí? Así que dejo ahora corriendo el videíto. No le digan si estamos en PowerPoint, por favor. No, para nada, por favor. Dejo de grabar. Excelente. No se vayan. Apaguen la cámara nomás y váyanse. Y nos volvemos a ver si. No. Entonces, por favor.